Buuuu, bienvenidos a Life of P capítulo 8 y que detrás de esta puerta tenemos al tercer boss banda y como es de costumbre, bueno como va a ser de costumbre no invocando a nuestro panel espectro, nuestro fiel acompañante de batalla así que sin más charla, a que nos jodan a ver esto va a ser bueno muy bueno, buenísimo ok pinta guapo oh es como una tortuga, ah no mentiras papi es un arma a todo bien, pero para este muñeco este, este machetazo papi a ver, que hace el rey vamos espectro, que se entretenga con el espectro epa epa a ver, te toco y a correr macizo, bien, bien, bien el espectro hace su trabajo epa, los está entreteniendo perfecto opa, me la he hecho a pegar no me la creo que me la puso, y en que momento viene a por mi viene a por mi ya está, se fue toquecito toquecito recargamos toquecito viene a por mi otra vez epa porque corre mi rey bueno, el espectro uy papi, el espectro me está jodiendo oh, no, 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 me he quemado me he quemado no, no, no parce, pero como incendia todo el piso del cuarto no puede ser es en serio a ver, a ver, a ver, a ver no, el espectro no, no, no uy, parce, no me la creo a ver uy, tirado Tiene escopeta Pilas, epa No, se cargó al espectro Y a mí también Opa, opa ¿Esa cuál es? Papi, inteligencia vía el mío, ya está ¿Dónde está, bebé? Aquí está ¿Se está recargando la vía? No Tiene que ser un chiste Pilas, epa A ver, a ver, a ver Toquecito Y me la pone Bien Toquecito Bien Recarga Uy, epa Uy, la tripleta Hizo tripleta Muy bien, muchachos Esa estuvo buena Pilas que puede lanzar un traquesato No, va a quemar otra vez el piso No, 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 no Me va a matar Estoy completamente seguro que me va a matar A ver, esperen Esta cosita Epa, no, 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 no Salud Ya está Tranquilito Retiramos esto Como para distraer No, me entero Que va a distraer esta vagina Ahí está muy bien No, papi Ya valimos Epa, epa, epa Ya está Todo bien Todo finalmente calculado No Hasta me quema Señores Era de esperarse Banda Era de esperarse Bueno, bandita A por el segundo intento Se puede Y aquí está el fiel amigo El panita Spectro A ver Pero quiero utilizar esta cosa A ver Que se entretenga Epa A ver Bueno Eso es bueno Uy Le quité la de vida Salud Porque me va a partir el culo Ya está Vamos, vamos, vamos Puedo utilizar otra cosa de estas Corre Uy Creo que se fija en mí Se fija en mí Lo estamos haciendo bonito Vamos Spectro Dale Epa Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Y se lo cargó Me pilla No, no me pilla No me pilla No me pilla Ahí está Te lo cargo Epa Excelente Se va, se va, se va Porque huye Porque huye papito No La del piso Nos va a quemar 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 No alcanza Si alcanzo A pelar Y creo que también Se va a morir Spectro Si, se murió A ver Que tenemos por aquí Echemos un vistacito Epa Esta es buena Perdón ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? A ver Quitemos esta Y Uy papi Tener tiempo para hacer Todo esta vaina Si es muy áspero Y esta Ya está Tómelo No Y no le quito Nada de vida De por Dios Aquí puede No Opa Viene Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corre Epa Uy salud 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 ¿Dónde está la salud? Aquí está Va a quemarnos Va a quemarnos Va a quemarnos Va a quemarnos No, 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 no Me alcanza a coer otra vez No puedo creerlo Inyectemos esto 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 Tómalo Viene para acá Y se la pongo Ay, no puede ser Lo va a lograr Vamos Se la pongo Epa Bonita Creo que lo mato Ay Me la creo Lo peleé Bueno, o sea que pronto Puede ser ¿Qué me dieron? ¿Piedra de amolar? ¿Qué es esa cosa? Puede ser un poquito De trampilla Uy, por fin Star jaser Puede ser un poquito De trampilla Sí, sí, sí Pero es que Papi tenía que utilizarlo De verdad Si no, ¿cómo más lo peleaba? Yo como con lo pendejo Que soy A ver Busquemos ¿Qué me dieron? Almacenamiento Ah, no, pues busquemos Aquí en el almacenamiento El star jaser ¿Cree que iba a estar Más difícil? No, bueno Igual el espectro Ayuda un montón Prácticamente el espectro Hace la mitad del trabajo Star jaser Ya está Eh Usar almacenamiento Esta cosa ¿Qué es? Una piedra especial Que puede equiparse En una Amoladora O sea La que Pule la La espada Se activa usando La amoladora Mientras bloqueas Como es frágil No se puede usar A menudo Se crearon Amoladoras especiales Para rum Responder Con rapidez En el combate Eso me sirve Y ya Pero Estoy seguro Que miran Otra cosa A ver Echemos un vistazo Por acá Uy, tenemos más ¿Y cuántas cosas De esas Teníamos A ver Almacenamiento Epa Uy, cien de ergo Perfecto Uy, cinco mil Bien Muy bien Por acá Vamos a echarle un vistazo Primero A ver si tenemos Algún Brazo mecánico Opa Ay, este es el Mandel Comprar ¿Qué vende? ¿Esto Pa' qué sirve? Embulle Temporalmente Temporalmente No me sirve Esto pa' qué Aumenta la motricidad Ok Opa Aumenta el avance De la empuñadura Esto pinta chévere Pero está caro Bastante caro Después compramos Muchas gracias ¿Y su merced Que tiene? Ahí está mi chico Mi salvador Esa es la palabra Ha recuperado la fábrica Y no hay palabras Para agradecerte Sin la fábrica No habrá marionetas nuevas El ejército Se ha quedado Sin reclutas Me ha salvado Amigo Vuelve a todos Me dan a papas Ahora me caigo en cuenta Que la fábrica Habla mucho Uy Qué medio Eso pa' qué sirve Herramienta de Puedes equipar Una piedra de amolar especial Con la ayuda De Binigni O Star Jaser Hay distintos tipos De piedras especiales Que otorgan Diferentes efectos En tus armas Solo puedes usar Este efecto En combate Una vez Pero se recargará Si revives O si visitas Un Star Jaser Epa Vean la fábrica Papi No había que den cuenta Eso Bla 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 Que en la fábrica Hacían las marionetas Y si me acuerdo Que sean las blancas Y no que uno Como ves papi Dormidito a ratos Entonces no las coge rápido Si me traupas ¿Para qué sirve? Oh Vea la máquina Fabricar brazo De legión Podemos A ver Llama Bueno Ese no está tan bueno Este ¿Qué hace? Un brazo de legión Que dispara Sustancia ácida Vale Uh Este fue ¿Y este qué hace? Bueno Si es como Un fierro papi Como un balazo Pero definitivamente Creo que tiene que ser este Ah Pero lo puedo comprar No mentiras No Cambiar Fabricar Modificar Puedo modificarle cosas de Ola de fuego Ataque bloqueo No No puedo ¿Qué necesitamos para el ataque de bloqueo? A ver Dice Pandemium No sé por qué está bloqueado Venga Este man vendía varias cositas Y creo que sirve para eso Compramos esto que parecía Esto también se parecía Esto también se parecía Esto también Y Ya Creo que con eso es suficiente Vamos a echar un vistazo Ah Venga La chiquita también me regala cositas Mejorar arma Por lo menos esto se puede mejorar No No tenemos nada Vale Ni modo El brazo Importantísimo el brazo Ahora sí Fabricar brazos Si nos permite No Ni Vámonos Vámonos ya Ya Larguémonos de acá Yo dije que iba a mejorar A la chiquita De esta de acá Mabam Sobre el poder de Sofía Sofía es poderosa Muy poderosa Listo Subir de nivel Parse las cosas Arriba tiene un costo altísimo De ergo Vea 3000 de ergo Vea ya está Dos mejoras nomás Y ya Se acabó Claro Me quedaron 2400 Que tristeza Viajemos Y que nos vamos Bandita Cambiar La piedra A molar Por esta Claro que sí Ya está Ahora sí Teletransportarnos Y centro De obras Binign Si es esta Si es esta Es esta Vamos a ver Que nos depara Que nos depara Ahora Tenemos a nuestro Tercer voz Papiris Derrotadito Excelente banda Vamos pues Pico la nariz Bueno ahorita sí Podemos cambiar el arma Esperen Esta arma se desgasta No tanto En vida Y aquí está Perfecto Uy vea LB más X Es piedra molar Interesante Y por acá Que hay Bueno Súrtele Súrtele Upa papi Que nos fuimos Pa' las minas Mi hermano Pa' las minas Pa' las minasas A ver Por aquí Uy Bote de Uy parce Vea Son las mismas Eléctricas Pero son de fuego Se los aseguro Segurísimo Que sí Ah Sí señor Venga la desincorporamos En esta parte Importante Estar full armados A tope Hasta los dientes Agüita o tóxico No agüita Epa Me lo cargo Ya está Sencillo Se viene este Otro Tiki 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 Ahí va Excelente papi Ya le tenemos el tiro A las marionetas Creo que nos podemos Enfrentar a cualquiera Sin problemas Bueno Los boss Es una cosa diferente Eso es diferente Pero creo que las marionetas Comunes O las que son Eh Del día a día Prácticamente Prácticamente por decirlo así Sencillas Fáciles Me lo llevo Uy Que explotó No Papi Cuando son varios Ahí sí ya está difícil A ver Recargamos por acá Y se la pongo No pero por Ay Esas cosas Explotan No me la había visto Me la pone Bueno Cuando son en gavilla Diferente Diferente Porque si pegan durito A ver Que por acá Nada por acá Nos vamos Nos gastamos Dos en ese momentico Aunque bueno Ya no recargan tanto Bueno la vida crece Y ya no llenan tanto Como al inicio A ver Papi Estamos en plena minería Okio muchacho Ah Si explota Esa chimbada Ni lo llevo A ver Creo que le puedo tirar De estas cosas Ay Arriba hay otro A ver Ponchao 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 Papi Si me ha comprado Más de estas cosas Me la puso Vale Vale Perro este No 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 Al otro Al otro rey Como hago para cambiarlo Porque no me deja Necesito ponerse Allá arriba No papi Dicen que no me va a dejar Ni modo A ver Tírela que la tire Ya está Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se la pongo Tique No y cambié de arma La puedo estar Embarrando así Ya está Se murió Perfecto Vámonos No me salvé Epa Uh Mi rey Acá está Papi Es que Ni siquiera Un toque me dan Otra llamita Perfecto Termita Muy bien Esa es buena Que venden por acá Cabeza de llave De tubo grande Y empuñadura De llave De tubo Upa Creo que cuando Encontremos un Estad de Jason Vamos a probar Combinaciones de armas Va a ser bueno Ahora si Bajadita Ya está Por acá hay un secreto Me lo llevo Uy Uy Parse Ese se va a hacer Uno muy puerco En esta vida Ya está Ya está Yo voy a hacer Que como por mirar A ver A ver que nos encontrábamos Y vea Uy Piedra de luna nueva Despacio Del pacto Despacio Papi Ni para Unas buenas Gafitas Yo creo que sirven Ah no Ya está Ya todo está Investigado Full Vámonos Acor Uy Pilas Papi Ya he batallado Con ese man Es un loco No mentiras Realmente es fácil El pana Cambiemos de arma Y que parezca Fiesta Ahí está Ahí está Se pone rojito Ahí está Se la pongo Sí Ahí está Vente para acá Pero creo que lo va a hacer Como también con la otra La otra es más rápida Sí Definitivamente la otra Es mucho más rápida A ver Cambiemos Metamos el nitro Ahí está Y tiki Ah Papi Se los dije Se los dije Esta es buenísima Ahí viene corriendo Viene Viene Ay papi Un toquecito Uh Me salvé Me salvé Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Esa no me la esperaba Esa fue Esa fue De fuera Chimbo Utilicemos Esta como por si acaso Ahí está Me la va a poner Me la repuso Y de paso No, 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 no Uy Salud Salud Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Todo bien A correr Pilas Que nos quema Ya está Creo que le puedo hacer El ataque especial Ahorita Como para ustedes Ahí va Sencillo Señores Se los dije Vea Ya está Se fue Amuleto De portador O sea De máquina De crack Selecto Señores Estuvo más o menos Nos dejó sin vida Prácticamente Pero Lo logramos Lo importante Uh Star Jacer Papi A tope Ya está Villa Luna Bienvenidos A Villa Luna Señores Recarguemos Energía Batería Sangre Salud Bueno Speed Top A ver Epa Ya estamos Que sigue Papirris Que sigue Estos cuerpos Procederán Procederán De Villa Luna Epa Vean Nuevos Sin cabeza Ahora Me los llevo Papirris Pendiente Si llega Escuchar De pronto Un teléfono Sonar Es bueno Porque hace Parte De los Opa Casi Me la Alguien Me está Lanzando Cosas Si Ya lo vi Ya lo vi Pilas Que nos matan Pilas Que nos matan Salud Cita Uy Se ponen Rojo Parse Me va a matar Este man De solamente A punta De incendiarias Uy Que brazo El que tiene Papi Que Brazazo Máquina A ver Yo también Quiero jugar Tómalo Rey Ah Buenísimo Ya está Que sigue Me lo llevo Y creo Que por aquí Para el techo A ver Quedó todo Sentadito Y todo Ya está Vamos a meternos Por la parte de atrás Creo que había algo O debería de haber algo Algún secreto Y por acá Que hay Vea Pura Puro Uy Vea Termita Y ergo Y por acá Que tenemos Señores Pilas Vea Aquí hay más Y esto Parece como Que un Atajito Ah No Nosotros Pasamos Por acá Parece Que sí Oh Mariposa Pilas Que hay mariposa ¿Dónde? La A ver Dos Vamos Vamos Nuestra 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 Párselo se deja pegar Ay Ay Por Dios Papi Ni siquiera Sepa Donde Me Lleva Excelente Fragmento Por acá Había otra Por favor Que no se haya Perdido Se perdió No se fue Papi No puede ser Guía De Villaluna Villaluna ¿Dónde le Perdí? Bla 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 Listo No papi Se me perdió Una mariposita No puede ser Anda Ah Y fijo Era algo poderoso Un machete Así como con Con bombas O alguna Vaina explosiva Papi Que se pusieron Peligrosos Estos manes Ojito Para acá Ojito Para acá Ahí va Lo tuyo Rey Lo tuyo Ya está Sencillo Perfecto ¿Qué sigue? Pilas Que nos va a faltar Absolutamente Nada Uy Ese puente Un puente Está roteado Papi Está rompido Nada Por acá Por acá Podemos saltar No Nada Papi Creo que acá No se puede saltar Absolutamente Nada Más que en los puentecitos O la parte donde Pilas Oye Es que Tienen la costumbre De cogerme Desprevenido Y pegarme Una trillada A ver Por acá ¿Qué hay? Nada No hay nada Ya está Vámonos Y por aquí Tenemos Upa Vea Secretico ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? No Ah, pensé que hace algo más peligroso No me van a matar Me van a repelar Vamos, vamos Se puede Se puede Papi Se puede Todo bien Todo bien Uy Es que son Re coletos Papi Encerrona Me hicieron una encerrona ¿Y este man qué? ¡Ay! ¡Corre, bro! ¡Corre! A ver No tengo que utilizarla Salud ¡Ay, parce! Me salvé A esto A esto No, es que cuando entran en gavillas sí es difícil Créanme que es muy duro Uy, vea Conversor de resistencia A la corrosión estándar Ni idea qué es eso Pero suena interesante Por acá no hay nada Y palanquita Uy, papi Muy colinos A lo bien Bueno, papi Rizuk Aquí viene de pronto un combate Interesante A ver A ver Nada por aquí Señores Sí Viene un combate interesante Porque ese machete Que tiene ahí zarpado No es por nada Así que Papi Riz Esto ha sido todo Por el capítulo Número 8 De Life of Peace Ya saben que les gustó el video Denme un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas, pero muchas gracias Por todo su apoyo Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Gracias.